Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación en Java, en el que nos encontramos viendo el tema de la programación genérica. Vimos en el vídeo anterior en qué consiste la programación genérica en Java, explicándolo con la clase ArrayList de la API de Java. Esta clase ArrayList es una clase genérica. Vamos a ver en este vídeo cómo crear nuestras propias clases genéricas para darle un poco de utilidad a lo que hemos visto hasta ahora. Así que vamos a ello. Nos vamos a ir como siempre a nuestro editor Eclipse y dentro de Eclipse, en el proyecto que creé en el vídeo anterior de programación genérica, acabo de crear un paquete al cual he denominado clases propias. Dentro de este paquete ya tengo una clase que veremos ahora después, pero de momento lo que vamos a hacer es ver cómo crear nuestra primera clase genérica dentro de este paquete de clases propias. Es muy sencillo. Para crear una clase genérica propia le decimos a Eclipse que vamos a crear una clase y le damos nombre. Y a esta primera clase la voy a denominar pareja. Le damos a finalizar y ahora lo que tenemos, como ya sabéis, es una clase normal. ¿Cómo convertimos esta clase normal en una clase genérica? Bueno, pues tal y como vimos en el vídeo anterior, indicando en la definición de clase entre corchetes angulares, pues el parámetro de tipo. Luego entonces, corchetes angulares, y le indicamos pues que esta clase pareja va a manejar un argumento de tipo que en principio es genérico, al cual denominamos T. A la hora de definir estos argumentos de tipo, se suelen utilizar por convenio a la hora de programar letras mayúsculas. Y estas letras además suelen ser la T, la U y la K. Podéis utilizar las letras que queráis y va a funcionar igual. Pero bueno, estas letras suelen ser T, U y K por convención. Así que yo voy a utilizar la T, por ejemplo. Bien, pues con esto ya hemos definido nuestra primera clase genérica. Es así de sencillo. Ahora lo que tenemos que hacer es que esta clase funcione y haga algo. Luego entonces, dentro de la clase, voy a definir un campo de clase encapsulado. Bueno, pues ya sabéis, private. A continuación voy a especificar el tipo de ese campo y como va a ser un tipo genérico, que en principio no sé tampoco cuál va a ser, pues lo indico nuevamente con el argumento de tipo T. Y ahora a continuación, pues el nombre que va a tener este campo. Y a este campo, pues le voy a denominar por ejemplo, primero. Y además de este campo, pues voy a crear un constructor para esta clase genérica. Luego entonces, pues public pareja. Abrimos la llave del constructor. La vamos cerrando ya. Y este constructor, lo único que va a hacer es dar un estado inicial al campo de clase primero igual a nulo. Luego entonces, primero igual a nulo. No va a hacer nada más este constructor. Voy a intentar que la clase genérica, ya que es la primera que hacemos, sea lo más sencillo posible. Después vamos a crear un método setter que sea capaz de cambiar el valor de este campo de clase. Es decir, el valor inicial dado por el constructor va a ser nulo, pero vamos a tener un setter que va a cambiar el valor de ese campo primero. Luego entonces, para crear este método setter, pues public void y a continuación el nombre del método. Vamos a denominarle set primero. Y en los argumentos de este método, vamos a decirle que va a recibir un argumento también genérico. Luego entonces, lo volvemos a indicar con la letra t. De esta forma, le decimos que el método no va a recibir ni un string, ni un in, ni un doble, ni un objeto de otro tipo, sino un objeto genérico, t. Y a este argumento le voy a denominar, por ejemplo, nuevo valor. Y lo único que va a hacer este método setter, es decir, que el campo de clase primero, pues tiene que ser igual al argumento que le estamos pasando por parámetro. Luego entonces, aquí le decimos primero igual a nuevo valor. Y ahora, pues voy a crear el método getter, que va a ser el encargado de devolvernos el objeto que estemos manejando en cada ocasión. Luego entonces, public. Tenemos que especificar, ya que es un getter, el tipo de dato o de objeto que nos va a devolver el método. En principio, como no sé si esto me va a devolver un string, un empleado, un jefe o cualquier otro objeto, pues tenemos que indicarlo de esta forma. Nuevamente con el argumento de tipo t, para decirle que nos va a devolver un objeto genérico y que todavía no sabemos cuál es. Luego entonces, public t, y a continuación el nombre del método. Pues get primero. Abrimos la llave del método, la vamos cerrando ya, y ahora pues la instrucción return de turno, para que nos devuelva el campo de clase primero. Y en principio, pues esta clase la vamos a dejar así, bien simple es, ¿no? Recapitulando, pues simplemente en la definición indicarle, pues que esta clase es genérica, pues entre corchetes angulares con un argumento de tipo, un constructor, un setter, un getter y un campo que también, pues es genérico en principio, ¿no? Bueno, pues para probar el funcionamiento de esta clase genérica que acabamos de crear, vamos a utilizar la clase que tengo aquí preparada, la clase uso pareja. Bueno, pues abro esta clase y descubriréis que es bien sencilla. En este archivo uso pareja lo que tengo, pues es la clase principal, ¿no? Que va a arrancar el programa con su método main, desde que se iniciará todo. Y debajo de esta clase, pues tengo otra, muy sencilla, que de momento la vamos a ignorar. Lo vamos a utilizar después, pero de momento la ignoramos, ¿no? Luego entonces como si no estuviera. Nos centramos en el método main y vamos a probar el funcionamiento de la clase pareja. Lo primero que hay que hacer, ¿qué es? Pues instanciar la clase pareja. Ya vimos en el vídeo anterior con la clase ArrayList cómo se hace esto, ¿no? Vamos a ello. Para comenzar, nombre de la clase, pareja, y ahora, pues entre corchetes angulares tenemos que indicar el tipo que va a manejar, tipo de objeto que va a manejar esta clase pareja. Como es la primera instancia que creamos, vamos a decirle que va a manejar un objeto de tipo string. Bueno, pues así se lo indicamos entre los corchetes angulares. A continuación, nombre de instancia. Bueno, pues voy a llamar a esta instancia, por ejemplo, primera, no, no quiero que se confunda con el campo que hemos definido hace un instante. Vamos a denominar a esta instancia una, por ejemplo. Igual a new, pareja, nuevamente entre corchetes angulares indicamos el tipo de objeto que vamos a manejar y luego los paréntesis de turno. Bueno, pues ya tenemos instanciada la clase pareja. ¿Qué es lo que hemos hecho con esta instrucción? Bueno, pues si recordáis el constructor de la clase pareja que acabamos de crear, lo único que hemos hecho con esto es decirle que primero es igual a null. ¿Y qué era primero? Primero era el campo de clase que había en la clase pareja, si recordáis, ¿no? Entonces como en el constructor le hemos dicho que primero es igual a null, pues eso es lo que hemos hecho. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Pues utilizando el método setter que hemos creado hace un instante, cambiar el valor de ese campo de clase primero de null, pues a otra cosa, ¿no? ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues de la siguiente forma. Nombre de instancia, una, punto. Y lo más importante del vídeo quizás viene aquí, en este desplegable que, como siempre, nos ofrece Eclipse, ¿no? En este desplegable, como bien sabéis ya, pues tenemos todos los métodos que hemos heredado de la clase object y también tenemos el método que hemos creado nosotros en la clase pareja. Aquí está, set primero. Y lo que es importante es que os fijéis en el parámetro que nos está diciendo Eclipse que este método set primero va a recibir, porque aquí está la magia de la programación genérica. Si recordáis, cuando hemos creado hace un instante este método set primero, nosotros le hemos dicho que el argumento se llamaba nuevo valor, efectivamente, pero que el tipo de este argumento era un tipo genérico, era t. Le dijimos t, nuevo valor. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Pues lo que está ocurriendo es que nuestra clase genérica se está adaptando a este objeto de tipo string que le hemos indicado al instanciar la clase. De tal forma que ya Eclipse incluso me dice que este método set primero está preparado para recibir un objeto de tipo string y no un genérico, como le dijimos antes. Bueno, pues aquí está la magia de la programación genérica y lo veremos todavía de una forma más palpable cuando creemos la segunda instancia. Pero de momento vamos a utilizar este método. Bueno, pues una punto set primero y ahora pues le tenemos que pasar un argumento de tipo string. Bueno, pues vamos a pasarle, por ejemplo, este objeto de tipo string, mi nombre, ¿no? Bien, pues ya hemos utilizado el método set primero. ¿Qué es lo que hemos hecho con esta instrucción? Bueno, pues con esta instrucción le hemos dicho que primero es igual a esto, a este objeto de tipo string. Eso es lo que hemos hecho utilizando set primero. Lo que hicimos con este, con el constructor, es decirle que primero es igual a null. Bueno, pues ¿qué nos queda? Nos queda utilizar el getter que se encargaba de devolvernos esto primero, para ver en consola, por ejemplo, que primero es igual a Juan, ¿no? Luego entonces, aquí lo que hacemos es un system.oprint, como siempre, para verlo en consola. Y ahora, pues nombre de instancia, una, punto, y aquí tenemos que utilizar el getter. Nuevamente aquí estaremos viendo la magia de la programación genérica, porque si recordáis, a la hora de definir el método get primero, nosotros le dijimos que este método get primero nos tenía que devolver un genérico. Es decir, a la hora de declarar este método, nosotros le dijimos public t get primero, para indicarle que nos tiene que devolver un t. Y ahora aquí Eclipse nos está diciendo que nos va a devolver un string. Bueno, pues nuevamente, la magia de la programación genérica se está adaptando al tipo de objeto que nos tiene que devolver, en este caso, un string, ¿no? Bueno, pues luego entonces, una, punto, get primero, y bueno, pues con esto en principio será suficiente. Si pulsamos en el play, debería de aparecer en consola el nombre, bueno, el nombre, debería de aparecer el objeto que le hemos pasado al campo de clase primero por parámetro con el setter. Luego entonces, si le damos al play, vemos que efectivamente es así. Fíjate como en consola nos imprime este objeto, ¿no? Bien, pero vamos a verlo todavía más claro si creamos una segunda instancia de esta clase genérica pareja. Y para ello sí que vamos a utilizar la clase persona que teníamos debajo de esta clase principal. Ahora sí que nos vamos a fijar un poco en esta clase persona. Es bien sencilla. Esta clase persona lo único que tiene es un campo encapsulado, de tipo string, al cual he denominado nombre. Y un constructor que va a recibir por argumento, pues un argumento de tipo string al que también he llamado nombre. ¿Qué es lo que hace el constructor? Lo único que hace es darle al campo de clase nombre el valor que le pasemos por argumento al constructor. Es decir, si yo le paso a Ana, pues dis.nombre igual a Ana. Es decir, nombre igual a Ana. Eso es lo que va a hacer. Luego entonces vamos a crear una instancia de esta clase persona. Muy fácil. Persona. ¿Cómo llamar a esta instancia? Pues no lo sé. Vamos a llamarle, por ejemplo, pers1 o como queráis. Igual a new persona y aquí es donde tenemos que pasarle al constructor ese argumento de tipo string. Vamos a pasarle, por ejemplo, Ana. Bien, pues ya tengo creada una instancia, un objeto de tipo persona. Y ahora es cuando toca crear una segunda instancia de nuestra clase genérica pareja. Vamos a ello. Nuevamente pareja. Corchetes angulares. Y ahora aquí, entre estos corchetes angulares, le tenemos que indicar, como siempre, el tipo de objeto que vamos a manejar en esta ocasión. Y en esta ocasión no vamos a manejar un objeto de tipo string. En esta ocasión vamos a manejar un objeto de tipo persona. Y ese objeto ya lo tenemos en la línea anterior porque acabamos de instanciar la clase persona. Bueno, pues para indicarle el tipo persona. Igual a new pareja. Nuevamente el argumento de tipo y los paréntesis de turno. Bien, pues aquí está nuestra segunda instancia de la clase pareja. Perdón, que se me ha olvidado, como podéis observar, el nombre de instancia, ¿no? Casi lo más importante. Pareja persona. Y ahora tenemos que darle un nombre. Igual que antes llamé a esta instancia una. Pues a esta instancia, pues mira, otra. Ahora sí, ¿no? Bien, una vez que tenemos la segunda instancia de esta clase pareja, pues vamos a hacer lo mismo de antes. Porque lo que hemos hecho con esta instrucción, nuevamente, es decirle que primero es igual a null. Y ahora lo que tenemos que hacer es cambiar el valor de este campo de clase y decirle que primero, pues es igual a pers1. Es decir, el objeto de tipo persona. Y para ello, pues utilizamos el nombre de instancia, otra, punto y el método setter de turno. Y aquí quiero que veáis nuevamente, y ahora sí que lo vamos a ver con mayor claridad, la magia de la programación genérica. Porque fíjate como el método set primero se adapta nuevamente al tipo que estamos manejando en esta ocasión. Si antes nos indicaba que el argumento a recibir por este método tenía que ser de tipo string, ahora, con esta segunda instancia, la clase genérica se vuelve a adaptar al tipo y nos está diciendo que el argumento que tiene que recibir es de tipo persona. Espero que lo estéis viendo, ¿no? Luego entonces aquí, otra, punto, set primero, y ahora tenemos que pasarle por parámetro un argumento de tipo persona, un objeto de tipo persona. Y ese objeto es el que hemos instanciado hace un instante, pers1. Bueno, pues pers1. Y ahora, pues para poder ver reflejado en la consola que efectivamente, pues esto ha funcionado, es decir, primero es igual a pers1, vamos a decirle que lo imprima en pantalla. Y luego entonces, system.outprint, e igual que hicimos antes, pues utilizamos el nombre de instancia que es otra, punto, y ahora el método getter, ¿no? Y aquí nuevamente, una vez más, magia de la programación genérica, viendo cómo nos indica Eclipse que este método get primero nos va a devolver un objeto de tipo persona. Mientras que antes, para la anterior instancia, nos decía que nos iba a devolver un string, ¿no? Bueno, pues aquí lo tenemos nuevamente. Get primero. Y ya tan solo, pues nos queda ejecutar el programa y ver cómo debajo del primer objeto, que era de tipo string, en este caso Juan, nos va a devolver un segundo objeto. El segundo objeto, tener en cuenta que no es de tipo string, ojo, es de tipo persona. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que debajo de esta instrucción nos va a devolver un objeto. No vais a ver Ana, sino el objeto. Luego entonces le damos al play y efectivamente vemos que así es, ¿no? Es decir, está funcionando y podéis ver cómo la clase genérica se adapta en cada momento para cada tipo de objeto. Si es un string, pues me devuelve un string. Y si es una persona, pues me devuelve una persona, que aquí está. Si queremos ver el nombre de la persona, aunque esto ya es otra cosa diferente y que nada tiene que ver con este vídeo, pues lo podemos hacer simplemente en la clase persona sobreescribiendo el método toString del cual ya hablamos en capítulos anteriores. Método de la clase object toString. Luego entonces aquí le diríamos lo siguiente, public string toString y aquí pues abrimos llave, cerramos y vamos a decirle simplemente que nos devuelva return el campo nombre. Entonces, bueno, pues estos objetos, fíjate cómo me está indicando Eclipse claramente que estamos sobreescribiendo el método toString de la clase object diciéndole que en esta ocasión lo que tiene que hacer es devolverme esto. Con lo cual, ¿qué va a hacer un objeto de este tipo? Un objeto de este tipo lo que va a hacer es devolverme el nombre. En este caso que tenemos nosotros, Ana. Con lo cual, si volvemos a pulsar en el play, pues fijaos como ahora sí, efectivamente, pues estamos viendo el nombre de este objeto. Pero eso es porque hemos creado el método toString. Bueno, pues así es como funciona una clase genérica que hemos creado nosotros. En el primer caso, se adaptó a un objeto de tipo string y lo hemos visto perfectamente. Y en el segundo caso, se adaptó a un objeto de tipo person. Vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos y en el próximo vídeo, pues seguiremos avanzando un poquito más en este tema. Así que os digo lo de siempre, os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.